Por segunda ocasión, en este mes de agosto, dos sujetos armados asaltaron el Banco Santander, ubicado en la multiplaza. Ante esto, el director de la Policía Municipal, Renolfo Sánchez Méndez, dijo que el personal del banco no denuncia una vez que se comete el asalto. Y con esto, se escudó que no den con los responsables. Todas las mañanas se sectoriza la ciudad, se sectoriza aquí, en cada área hay una vigilancia. Ahí, en esa área de esos centros comerciales, hay una pareja de motos que trabajan ahí vigilando. Hoy hubo un asalto más ahí, esa sucursal, pero resulta que ahí nosotros no dan la entrada, porque no avisa el banco, avisan a otras personas. Después ya había pasado 20, 30 minutos, entonces nos agarran en desventaja, realmente así, pues por este medio le pedimos a las personas que tengan negocios, que ahí tenemos los teléfonos de emergencia, 066, 086 y 119, para que por ese medio, ese es anónimo, así ya más que nada, nadie va a comprometer, pero que nos avisen. Según la información que se tiene, fueron dos sujetos quienes ingresaron al banco, llevándose una cuantiosa cantidad, que hasta el momento se desconoce, debido a que el banco no ha informado cuánto le robaron, y tampoco lo han hecho los cuentavientes. Cabe hacer mención que el primer robo contra este banco lo cometieron el pasado 1 de agosto, cuando tres sujetos ingresaron y además de asaltar a quienes se encontraban en el lugar, también se llevaron cerca de 90 mil pesos del banco. En esa ocasión, solo dos víctimas y el personal del banco denunciaron, cuando se conoce, que habían cerca de 15 personas cuando se cometió el robo. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.